Hola, muy buenos días, estamos aquí en Hollywood, estamos en Los Ángeles, California y ahorita vamos a recorrer lo que es el Paseo de la Fama, está el Teatro Chino, está el Teatro Dolby, es donde se entregan los premios Óscar y pues bueno, ¡Bienvenidos a Los Ángeles! Ahorita nos encontramos en Paseo de la Fama, aquí el Paseo de la Fama está en la calle Hollywood Boulevard y son cerca de 2.400 celebridades que están aquí en estrellas de cinco puntas, que están honrando a celebridades del cine, de música y de radio. Pues vamos a conocerla para que ustedes lo vean. Aquí atrás de mí se encuentra el Teatro Chino. El Teatro Chino abrió sus puertas en 1927 y el día de hoy funciona, aquí lo utilizan para estrenar las películas y viene mucha celebridad aquí a sus estrenos. También un punto importante de este teatro es que tuvo entrega de tres premios Óscar entre el año 1944 y 1946. El Teatro Dolby ha sido escenario de todas las entregas de los Óscar desde que abrió sus puertas en 1921. Aquí el día de hoy estábamos caminando y estaban estrenando una película y nos topamos al actor Jason Statham, aquí les dejo en la imagen, subiéndose a su carro de lujo y estaban estrenando, bueno, era la premier de la película Hobbs and Chao y se va a estrenar el 2 de agosto, pero aquí en el Teatro Dolby en la premier vienen muchas celebridades, muchos artistas y nos tocó en la premier de la película, pero ahorita estamos aquí en el Teatro Dolby para que ustedes lo conozcan. Otro punto muy importante cuando ingresan al Teatro Dolby, cuando van subiendo las escaleras hay unas columnas y aquí en las columnas está plasmada el año y la película a la categoría mejor película que ganaron en ese año. No, 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 no. Ahorita venimos caminando porque estamos aquí en el Parque Griffin, aquí en la montaña de Hollywood, porque aquí hay una atracción que se llama el Observatorio Griffin. Pues bueno, vamos a darle Ulises. Vámonos, más caminata. Más caminata, porque de ahí se ven unas vistas espectaculares a la ciudad de Los Ángeles y pues bueno, al letrero de Hollywood. Vámonos, aquí nos encontramos en la parada del autobús porque si no quieres caminarle que son como 15, 20 minutos caminando, allá está en Pinadón, de subida, aquí está por 50 centavos, lo tienes que tener exacto, este te da, te lleva ahí al observatorio Griffin. Entonces, es hasta las 10 de la noche. Ya llegamos aquí al Observatorio Griffin y se ve todo lo que es el centro de Los Ángeles, pero se ve una contaminación impresionante. Casi ni se ven los edificios. También desde aquí arriba, también podrás ver el letrero de Hollywood, que está atrás acá en las montañas. Allá se ve el letrero de Hollywood. Pues bueno, está súper contaminado Los Ángeles. Ahora nos encontramos en Santa Mónica, aquí está la playa que está llenísima de gente, y aquí está un parque de diversiones, y está una Rueda de la Fortuna, y pues bueno, vamos a conocer un poco aquí Santa Mónica. Aquí ya venimos caminando para entrar aquí al parque de diversiones, aquí en Santa Mónica, y está súper bien, está llenisisísimo. Aquí está la playa que está en Santa Mónica. Aquí es donde se termina la ruta 66. Aquí está el el otro de aquí atrás, y es el final de trabajo. ¡Oh, cómo es eso! No, 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 no. No, 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 no. Ahora nos encontramos aquí en Malibú. Está como unos 20, 25 kilómetros de Santa Mónica. Aquí es muy conocido por sus playas y también porque viven muchos famosos. Y aquí es muy conocido. Mira, está la novia, el novio y con la vista al mar, con todos los turistas. Vamos a darle, aquí es Malibú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!